Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Freita y esto es para vos. Vos. Vamos a hablar acerca de RENACI, que es la nueva herramienta que tiene Previsora del Paraná, que es una unidad de contención para el duelo, para todas las personas que perdieron a un ser querido y que lo puedan atravesar de una manera mucho más sana y saludable. Dentro de un ratito vamos a hablar de este tema. Y también 10 consejos para prevenir las enfermedades respiratorias, algo que me hubiese gustado yo haber hecho antes de este programa que estoy un poco resfriada. ¿Qué les parece? ¿Se quedan con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. Vamos hasta el Museo de Bellas Artes y nos enteramos cómo va a ser esta asociación de amigos jóvenes del museo. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Estamos con Francisco Benítez, director del Museo Provincial de Bellas Artes. Buenas noches, ¿cómo le va? La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es la importancia de los jóvenes en el Museo de Bellas Artes? Y mirá, es el recambio, la importancia del joven en el museo es el recambio, es la proyección, es el agente multiplicador. Acá, el niño que viene al museo, como son más receptores que nosotros los grandes, te puedo asegurar que regresa y con alguien más, ¿no? Porque es insistente, el niño es insistente, el joven es el que tiene la energía vital, son los que tienen las nuevas ideas, los que manejan la tecnología. O sea, es fundamental abrir el museo para los jóvenes. ¿Cuáles son las expectativas que tiene para la incorporación de estos jóvenes con la primera reunión hecha hoy? Todas esas, que vengan a dar un nuevo brío al museo, que si bien trabaja y trabaja muy bien y tiene una asociación de amigos con la que se puede trabajar y muy bien. Y los jóvenes agregan eso, el aire fresco, con las nuevas ideas, el manejo de la tecnología, quizás un tiempo más veloz. Porque, a ver, si bien los jóvenes hacen muchas cosas hoy en día, pero como escuché alguna vez decir, más cosas haces, más tiempo tenés. Esto es una realidad. Así que el joven es el que tiene claro todos estos conceptos. Estamos acá con Sofía Speroni, de la Comisión Directiva del Museo Nacional de Bellas Artes, y con Eliana Zanini, capítulo joven de la Federación Argentina de Amigos del Museo. ¿Cómo están? Bienvenidas a Corrientes, primero que nada. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿en qué consiste la Asociación de Amigos Jóvenes del Museo? Los Amigos de Museos son el puente entre el museo y la comunidad, y la Asociación Joven es el puente más joven. Son aquellos que tienen edades entre 20 y 40 años, que se acercan y que apoyan al museo. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? El objetivo de la Asociación Joven de cualquier museo es el de acercar a los jóvenes al museo y generar en ese espacio un lugar de encuentro, un foro cultural donde se pueda hablar, se pueda debatir, se pueda apreciar una muestra, una exhibición, pero también que tenga una impronta joven y que esos encuentros que se generen tengan que ver con el idioma que nosotros hablamos los jóvenes. Todos los días quiero estar con vos En tu casa... Dentro de poco voy a hacer una presentación de todos sus más recientes trabajos para ver un poco de moda de alta costura Muchas gracias a Jessy Aguayo, uno de estos días la voy a convencer a Jessy y le voy a pedir que nos dé tips sobre maquillaje Me cuesta un poco que salga en cámara, pero ya vamos a conseguir que Jessy nos pueda enseñar sobre todo consejitos que tienen que ver con el maquillaje Muchas gracias a Jessy por estar con nosotros, gracias a Ola Estilista Unisex, a Beauty Center y Digoyen 511 como siempre por tratar también a mis cabellos y Jessy es la encargada de la estética de mi corte y el cuidado de mis cabellos. Muchas gracias también a Casacub, este flamante centro cultural ubicado en Jujuy 352 aquí en Corrientes Capital Y no me voy a la pausa sin antes también decirles gracias a la gente del Banco de Corrientes Ya sabes que con tu tarjeta URUSVISA tenés siempre promociones especiales y descuentos Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos Me voy a la pausa, a la vuelta ya están con nosotros Analia Barbosa y Luciana Méndez de Previsora del Paraná Vamos a hablar de esta unidad de contención de duelo que se llama Renací y que es una unidad y un servicio totalmente libre y gratuito para todo aquel que lo necesite En minutos ya nos vamos con ellas, dale Todos los días quiero estar con vos En tu casa ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Sí, ya somos el tercer productor ganadero del país Y a través del sistema de remates mejoramos el 30% de rentabilidad de los pequeños productores Somos la única provincia que destina lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural a obras para el campo como electrificación rural, caminos, drenajes y riego Aguanta el campo En Corrientes, vamos para adelante ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el super que está de tu lado los tiene todos Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces Elegí lo mejor para tu bolsillo Elegí el super que está de tu lado Hipólito y Rigojo en 1773 Llegó el diario más completo de la región El diario con mayor cobertura en todo el NEA Diario Norte, haga crecer su empresa Anuncie con nosotros El mejor vehículo comercial del NEA Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte, el diario de corrientes Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo Silkei Dermoesthetic Nos trae del futuro Resplendizante NOSFER Una nueva y exclusiva asociación biointensiva Para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkei Dermoesthetic Innovación biocientífica para la belleza de la piel Río Arriba Suites and Apartments and Restore Río Arriba Suites and Apartments and Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Seguimos en Telemóvil Ya sabes que para estar espléndida todo el año Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica De la Doctora B. Blanco Ya encontrás todos los tratamientos invasivos y no invasivos La última tecnología aplicada a la belleza facial y corporal Doctora B. Blanco, Tucumán 1464 Te la recomiendo Hablamos de algo que tiene que ver con la vida y es la pérdida de un ser querido ¿Cómo lo sobrellevamos? ¿Cómo pasamos por esta difícil etapa en la vida? Previsora del Paraná cuenta con un nuevo servicio Renaci Que es un servicio de contención, de ayuda Pero para hablar acerca de este tema y contarnos de qué se trata precisamente Ya están con nosotros Analia Barbosa Analia, bienvenida Hola Miriam, muchas gracias Luciana Méndez, parte del equipo de Renaci Bueno, esto es muy nuevito Absolutamente Total, lo estamos prácticamente estrenando ¿Qué consiste Renaci? Bueno, esta iniciativa justamente fue generada a través de la experiencia que nosotros ya tenemos en duelo Y porque detectamos la necesidad de la comunidad toda De tener un lugar, un espacio donde ir a hacer esas consultas que uno no sabe cuando pierde a alguien Se encuentra en un estado de shock, en un estado emocional que a veces no sabe cómo manejar Y bueno, generamos este espacio en función de eso A dar un poquito de apoyo a través de las consultas a los profesionales que conforman este equipo Y bueno, esperamos que la gente nos acompañe en esto La verdad que es una idea innovadora en el país De la manera que lo estamos implementando acá No tenemos, por lo menos datos de que existe esta modalidad, digamos, dentro de la Argentina Y es un poquito una copia que fuimos a traer de Colombia, ¿no? Donde fuimos a capacitarnos el año pasado Porque ellos sí ya tienen 15 años de experiencia en unidades de duelo Así que estuvimos trabajando intensamente con ellos Y nos demandó un poquito de tiempo, un año, generar este equipo Pero la verdad que estamos con la satisfacción de que ahora podemos arrancar con toda la fuerza Luciana, hablar de vida también es hablar de muerte porque es algo que es natural Y que muchas veces nos cuesta mucho abordar sobre este tema, ¿es así? Sí, la palabra muerte es una palabra tabú en nuestra sociedad Y bueno, la idea que tiene, uno de los objetivos que tiene Renazi También es hacer una educación en el duelo O sea, contarle a las personas que es un proceso natural, normal Que lo que nos pasa, lo que sentimos o cómo nos comportamos en esa situación Es algo que nos pasa a todos Y hablar de psicoeducación en el duelo También es un poco aceptar ese proceso como algo en nuestras vidas Digamos, por más duro y doloroso que sea Lamentablemente todos vamos a atravesar en algún momento O lo atravesamos Renazi, o esta unidad, lo que quiere es que vos atravieses ese momento De la mejor manera posible dentro del plano de lo normal Que eso no nos lleve por ahí a alguna patología concomitante al duelo Por ejemplo, una depresión Tenemos muchas, o sea, hay muchos pacientes que no pueden salir adelante Es como que quedan trabados en ese momento Se quedan fijados Exactamente, muchas veces por no pedir ayuda Simplemente por vergüenza o esto lo voy a manejar yo sola Cuando no, es parte del proceso, ¿no? Encerrarnos en uno mismo Pero, bueno, esto al ser nuevo Por ahí lo que queremos es que la gente se acerque Que pida ayuda, que estamos para eso Está bueno también aclarar Que es un servicio libre y gratuito para toda la comunidad Bien Sean afiliados o no de Cochería del Paraná Es un servicio social, digamos Para todas las edades, para todas las personas Así que la idea es invitarles a la inauguración A nuestra primer charla, a la conferencia Que va a ser el día viernes 31 de julio A las 19 horas en el salón auditorio del Instituto de Cardiología de Corrientes Así que estamos muy entusiasmados Estamos ahí ya con los días Dicen que para que uno se pueda despedir Y esto está bueno decirlo, ¿no? De la mejor manera de nuestro ser querido Es no quedarse con nada guardado Exactamente Y poder decirle lo que lo queremos en el momento En tiempo, en vida Y no quedarnos con nada ¿Es así? Es así ¿Tiene relación con los privilegios? La unidad lo que quiere hacer es brindarte ese espacio Protegido, digamos, de alguna manera ¿Por qué? Porque lo compartís con personas que están atravesando por lo mismo No vas a ser juzgado Si lloras o decís lo que sentís Que por ahí es muchas veces el miedo que uno tiene Yo soy hombre, no lloran Los hombres no lloran O tengo que ser el sostén de mi familia Por ahí no tengo ni tiempo ni lugar para hacer mi duelo Y eso no está bien Entonces eso es lo que queremos brindarle a la gente ¿Y cuál va a ser la modalidad? ¿Van a haber reuniones? ¿La gente se va a poder acercar? ¿Cómo van a ser? Sí, nosotros lo que tenemos programado hasta el momento Es hacer todos los meses Estas conferencias, digamos, que son informativas Donde la comunidad toda puede acercarse Escuchar la charla Donde se va a hablar de qué es el duelo Cuáles son las sensaciones o las emociones Por las que uno va a pasar de manera natural Que es importante que cada uno sepa Incluso salir con esa charla Con determinadas herramientas para poder ayudar Porque puede ser que asistan Y también es la idea De personas que si bien no tuvieron una pérdida significativa Pero conocen a alguien y no saben cómo ayudar Entonces lo que queremos darles es justamente esta posibilidad De decir, bueno, puedo ayudar de esta manera O cuáles son las pautas, por ejemplo, para dar las malas noticias Que muchas veces uno no sabe En ese momento se torna muy difícil Ni hablar de que son niños Que uno supone que negándole la situación los protege Y quizás es el error más grande que cometemos como adultos De negarle la posibilidad de saber Es un tema como para hablar y hablar muchísimo Porque a uno se le disparan muchas preguntas Pero lo más importante es saber que Hoy yo dice en uno de sus libros En los tres tesoros dice que Nosotros desde que nacemos comenzamos a morir Pero lo más importante es tener en claro Que nos estamos muriendo todos los días Para tratar de disfrutar al máximo el tiempo que tenemos Y decirnos lo que nos queremos Valorarnos como personas Y hacer todo lo que tengamos ganas de hacer Siempre que nos citamos desde el corazón Y que seamos felices para que El día que nos tengamos que despedir Entre seres queridos Lo hagamos en paz Bueno, esa es una de las cuestiones también Que vamos a acompañar El poder hablar Lo decía Luciana hace un ratito El poder hablar de la muerte Del día que te llegue El hablar de la muerte no significa Que va a llegar mañana Nadie muere en la víspera Nadie sabe cuando nos va a tocar ¿No es cierto? Entonces es muy importante Estar preparado para ese momento Sea la propia muerte O la de nuestros seres queridos Poner sobre la mesa Y tratar Y sin miedo a decir Cómo me gustaría que sea mi despedida Porque eso es importante Es sano Es sano y además Le saca un poco de peso a veces a la familia Que cuando se produce el fallecimiento Tiene que decidir de algo que nunca se habló Exacto Y qué importante es que uno sepa Bueno, al abuelo le gustaba tal cosa Escuchar determinada música Leía tal libro Y poder tener ese momento Lo decía recién Ese homenaje final Bueno, llena tanto el corazón Que el duelo ya se manifiesta distinto ¿Hay algún teléfono? ¿Alguna página? Para que la gente se pueda comunicar con ustedes Y ya reservar su lugar para esta conferencia O para las futuras conferencias ¿Cómo puede ser? Sí, en realidad Las conferencias son abiertas No hay necesidad de inscribirse para ellas Está abierta para todas las edades El teléfono Como para tomar alguna información O algo más que quieran saber Es el 4 451-254 Que es el teléfono de Cochería del Paraná Por el momento Bien La página web que está siendo diseñada Claro que no es el nuevo Exactamente Estamos ya en la etapa final Es www.renazi.com.ar ¿Ese que te gustaría decirle algo a la señora A la señora que nos está viendo en este momento? Mirá, me voy a tomar lo que dijiste Y para que la gente se dé cuenta Lo importante que es el vivir el momento y el día a día Uno de los sentimientos que nos atraviesa en el proceso de duelo Es la culpa El no haberle dicho lo que yo sentí a esa persona Entonces me pareció muy valioso lo que dijiste Y que la gente quiera, ame, se lo diga Abrace más Y eso nos va a hacer nuestro duelo mucho más libre Quedan en el día Exactamente No se dice Es tal cual Todos los días morimos un poquito más Así que aprovechar lo que vivimos Aprovechar a las personas que tenemos Entonces nuestro proceso de duelo va a ser más fácil Porque yo no me guardé nada ¿Sí? Chicas, ha sido un placer recibirlas Un placer que nos acompañe Muchas gracias Que esta nota haya sido constructiva también Para la gente que está ahora En la cocina En el living Y está compartiendo con nosotros este momento Y que hablemos precisamente El hablar de la muerte no significa que la vamos a traer Ni la vamos a acercar Porque todos tenemos una fecha de vencimiento Y eso solo lo sabe Dios Gracias Gracias, muchas gracias a vos Gracias Bueno, yo me tengo que ir al encuentro de la pausa Yo te dejo un Balmac Que es una marca de ropa deportiva La primera registrada en la provincia de Corrientes Y aquí te presento parte de su catálogo Balmac, indumentaria deportiva Nace a fines del 2007 Es un sueño hecho realidad Hoy todavía quedan muchos anhelos por cumplir Es la primera marca registrada en indumentaria deportiva En la provincia de Corrientes La pasión por la actividad física Y el desarrollar ideas de negocio Los lleva a formar Balmac Donde se mezcla la vocación profesional Y el llevar a cabo una empresa dedicada al diseño Producción y comercialización de indumentaria deportiva La capacitación permanente Los lleva a desarrollar prendas actuales Estratégicamente diseñadas Para la actividad física Deportiva, fitness y tiempo libre Balmac Todos los días quiero estar con vos Una semana, un día El pueblo quiere saber de qué se trata La primera junta Todos juntos Invasiones inglesas Invasiones inglesas Perón, Irigoyen, Maradona, Messi Democracia, Milicos Los más piolas Los más pobres Nuestros pueblos originarios Nuestros abuelos inmigrantes La birome, el dulce de leche 200 años de historia Crecer está lleno de golpes y alegrías Brindemos por un país con historia que mira al futuro Gaseosas Cabalgata Ya se acerca el torneo de pesca más importante del país 52ª Fiesta Nacional del Dorado Del 14 al 17 de agosto En paso de la patria corrientes Exposiciones Espectáculos gratuitos Gastronomía Actividades familiares Elección de reina Fiesta Nacional del Dorado Importantes premios entre los concursantes y guías de pesca Y entre todos los participantes Dos lanchas con motores fuera de borda Y un auto cero kilómetro 52ª Fiesta Nacional del Dorado Del 14 al 17 de agosto En paso de la patria corrientes El torneo de pesca más importante del país Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Date la posibilidad de estar bella todo el año Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología Centro de cirugía plástica Doctora Eve Blanco Tucumán 1464 Corrientes La coloración del futuro hoy K-Color Superstar Innovadora tecnología Sésamoil con aceite de sésamo Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello K-Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial La nueva de Silkei se llama K-Color Superstar Es coloración en crema de muy fácil aplicación Ya sabés, lo conseguís en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país Y falta cada vez menos El próximo 10 de agosto va a estar Gustavo Cochet en corrientes Gustavo forma parte del equipo creativo de Silkei Mundial Brindando una capacitación en el Hotel Guaraní durante varias horas Así que están todos invitados El 10 de agosto Gustavo Cochet auspiciado por Silkei Mundial Vamos ahora a hablar acerca de cuáles son las recomendaciones Recomendaciones que debía haber seguido yo también Pero a partir de ahora las sigo al pie de la letra 10 recomendaciones para que el frío no afecte nuestras vías respiratorias Todos los días quiero estar con vos En tu casa En esta época del año es necesario prevenir las enfermedades respiratorias En especial, se deben maximizar las medidas de cuidado Y estar alertas ante posibles síntomas en bebés, niños, embarazadas y adultos mayores Ya que son los más vulnerables a este tipo de afecciones A continuación, te damos unos consejitos o tips de prevención Primero y principal, tomar abundantes líquidos de manera continua Sin considerar como líquidos las bebidas industriales Como los jugos y refrescos Segundo, protegerse del frío abrigándose bien Y no quitarse el abrigo si siente calor Cuidar el uso de la calefacción No exponerse al frío con el cabello mojado Llevar una alimentación balanceada apoyada por complementos vitamínicos Como vitamina C, D, zinc, omega 3, omega 6 y minerales Que ayudan a crear defensas en el organismo Comer alimentos que contengan vitamina C La naranja, el kiwi, limones, zanahoria y guayaba Este tipo de alimentos tiene un efecto sobre la mucosa respiratoria Permitiendo una mejor acción local de anticuerpos No realizar ningún tipo de ejercicio físico Al aire libre en horas tempranas de la mañana o al caer la noche Dormir un promedio de 8 horas diarias Tomar minutos de descansos durante las horas de trabajo Atención Lavarse las manos con jabón y agua caliente con regularidad Tanto para niños y adultos Principalmente cuando se haya tenido contacto con alguna persona enferma Los síntomas del resfriado suelen durar de una a dos semanas Si después de este plazo sus síntomas no mejoran Puede ser debido a una alergia Complicación del resfriado O por alguna otra razón La mejor opción, como siempre decimos Es acudir al médico Muchas gracias a la gente de Cabalgata La Gaseosa Orgullosamente Argentina Se produce en Barranqueras Provincial del Chaco Se distribuye a todo el país Que siempre tengas una Cabalgata bien helada Para compartir con amigos en familia Pero sobre todo compartiendo buenos momentos Yo me tengo que despedir Volvemos mañana Mañana vamos a estar con un especial Desde la sala Biblioteca Mariño Donde se presentó la importancia de llamarse Ernesto A cargo del elenco concertado Esquené Mañana teatro y del bueno Aquí en el programa Muchas gracias por acompañarnos Y hasta mañana 10 mediante Como siempre Aquí en T5 Satelital El canal del litoral argentino Todos los días siempre junto a vos Tu compañía el mediodía soy Todos los días te acompañamos Para que juntos podamos pasar Un momento con mucha alegría Con regalos, música y noticias Amigos que vienen y van A cualidad y solidaridad Todos los días quiero estar con vos En tu casa y en tu corazón Déjame estar contigo una vez más Soy Miriam Freita y esto es para vos